UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Abogada de investigado en operación Huracán renuncia a defensa. Nuevo jurista descarta que Alex Schmid entregue su versión de los hechos ante el Tribunal de Temuco. El convenio entre Corporación de Deporte y Empresa Privada permitirá equipar a participantes de la MITA 2018 y a tres selecciones locales. Con oncena prácticamente confirmada, Deportes Temuco espera duelo ante Universidad de Chile, que se jugará a estadio lleno este domingo. Hola, ¿cómo están? Bienvenida y bienvenido a las informaciones acá en UFRO Noticias, con esta lluvia de las últimas horas que sorprendió. Vamos con las informaciones. La abogada Marisa Navarrete decidió renunciar a la defensa de tres carabineros y el creador del software Antorcha, Alex Schmid. Todos investigados en la denominada operación Huracán. Un nuevo profesional asumió la defensa del ex integrante de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, el que señaló que su representado no entregará su versión de los hechos ante el Tribunal de Temuco, como fue la petición de la ex abogada de su defendido hace unas semanas. La tarde del pasado miércoles, la abogada Marisa Navarrete renunció a la defensa del ex integrante de la Unidad de Inteligencia de Carabineros y creador del software Antorcha, Alex Schmid. Según el escrito presentado ante el Tribunal de Temuco, la jurista detalla que una eventual incompatibilidad de defensa le hace renunciar a patrocinio y poder de los carabineros imputados Marvin Marín, Marcos Sangüesa, Manuel Riquelme y Alex Schmid. Este último aseguró que diferencias entre los uniformados gatilló la decisión. Sí, porque Marisa es muy excelente abogada, va a seguir con los carabineros de Inteligencia. Yo como ya civil busqué apoyo a un abogado de la región porque la causa es de acá. Como civil tenemos alguna diferencia con los uniformados, es por eso, pero nada más. Durante este jueves se confirmó que será Gaspar Calderón el profesional que representará a Schmid ante los tribunales. El jurista ha representado a la familia Hagan en una demanda contra el Estado, además de defender al carabinero Walter Ramírez, quien hirió por la espalda a Matías Secatrileo en enero del 2008. A juicio del abogado, su representado está en medio de un conflicto entre fiscalía y carabineros, donde será difícil comprobar la autoría de Schmid, los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. El que está en medio de conflicto es mi cliente Alex Schmid, que en realidad no tiene mucho de qué responder. Él crea un sistema, pero el sistema lo usan otros y lo administran otros. Entonces, en cuanto a una acción que sea constitutiva de delito, lo encontramos sumamente difícil, no lo creemos. El nuevo defensor del ingeniero agrícola asegura que reevaluará la decisión de la ex abogada de Schmid, lo relacionado a la declaración que se agendó ante un juez para el próximo 1, 2 y 5 de marzo, donde el indagado iba a entregar su versión de los hechos. No, yo voy a decir la verdad nomás. Lo que hice yo nomás, yo soy responsable del auto, de la parte técnica. Por el momento dudamos que declare, creemos preferible abstenernos, hacer uso del derecho a guardar silencio. Lo más probable es que si hubiese necesidad lo haríamos más adelante, pero más que su declaración, queremos que los hechos y las pruebas hablen por sí solas. Con nuevo abogado defensor, el creador del software Antorcha, que fue utilizado en otras causas como el denominado robo del siglo, se preocupa de buscar un nuevo profesional para cubrir su defensa en la denominada Operación Huracán 2, en la que fue formalizado el pasado lunes. Gracias a un acuerdo firmado entre la Municipalidad de Temuco y la empresa InterSport, se podrá equipar con implementación deportiva a los participantes de la Maratón Internacional de Temuco Araucanía Mita 2018. El convenio además entregará uniforme a seleccionados de voleibol, básquetbol y atletismo, quienes contarán con implementación de primer nivel para la práctica del deporte. Un inédito convenio firmaron la Municipalidad de Temuco con la empresa deportiva InterSport, el que permitirá equipar a participantes de la Maratón Internacional de la Comuna y a selecciones deportivas de la capital regional. El acuerdo firmado por un año permitirá fortalecer la implementación deportiva de los deportistas locales, mejorando sus condiciones para defender el escudo de la capital regional. Este tipo de convenios sin duda vienen a reforzar el trabajo que hemos estado desarrollando en nuestra comuna a través de la Corporación de Deportes y el Departamento de Deportes Municipal. Agradecer a InterSport que se la está jugando por el deporte y en esta tremenda tienda relacionada precisamente con el deporte. Creemos que cuando las comunidades hacen más actividad física y más actividad deportiva, hay mejores personas, mejores comunidades. Así es que Temuco, capital del deporte, lo hemos dicho, estamos trabajando para eso. Y reitero el agradecimiento por esta firma que sin duda vamos a jugar al gana-gana. Para InterSport este acuerdo permitirá resaltar su labor social e impulsar el deporte en Temuco, principalmente en la Maratón Internacional de Temuco 2018. Para InterSport es importante el deporte, sobre todo vemos el potencial de lo que es hoy día la salud que trae vivir deporte en cada uno. Entonces estamos muy entusiasmados en participar en esta tercera corrida en Mita y sobre todo acá en esta comuna que para nosotros es súper importante ya que contamos con dos tiendas en Temuco y queremos ser parte del deporte en Chile. Así que muy contentos por este convenio que tenemos. El convenio de implementación deportiva comenzará a regir inmediatamente y en un comienzo se extenderá por un año, esperando que aumenten el tiempo y en la cantidad de disciplinas a las que se apoyen. Con pocas dudas y con equipo casi titular confirmados, Deportes Temuco espera el duelo ante Universidad de Chile este domingo. El cotejo parte a las 18 horas y las 15.000 entradas que se pusieron a la venta ya están agotadas por lo que se espera un Germán Becker repleto. ¿Cómo está viviendo la previa de este trascendental partido el equipo albiverde? Lo revisamos en el siguiente reporte. Ábalos desde el comienzo, cañón la banca y dudas por una búlcera en el pie de Patricio Jerez son las interrogantes que tiene Darcio Giovannioli de cara al encuentro contra Universidad de Chile que se disputará el próximo domingo desde las 18 horas en el Estadio Germán Becker. El estratega tras Andino espera que el equipo encuentre las variantes para poder vencer a los universitarios en condición de local. Vamos a enfrentar a un equipo con una estructura importante a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel cuerpo técnico. Entonces eso evidentemente se analiza, digamos las virtudes, el déficit del rival, pero la idea no cambiar, o sea, por ahí la idea nuestra y en este caso el enfoque que tenemos es tratar de mejorar principalmente ahí de tres cuartos canchas en adelante y en cuanto a la creación, a la terminación, a la definición también. Para Giovannioli será clave vencer el duelo por el costado izquierdo del ataque de Universidad de Chile principalmente en la labor que puedan realizar el seleccionado nacional Jean Bocellour con el venezolano Jefferson Soteldo. Son duelos que si bien son más específicos, pero pueden llegar a tener una connotación a nivel colectivo. Entonces confiamos en que esos duelos, juegue Ábalos o juegue Farfán, lo podamos ganar o lo podemos ganar, porque inclusive hoy estuvimos hablando de eso y Soteldo es muy importante, es equilibrante, pero es el jugador por ahí que marca la diferencia en cuanto a la terminación, a la personalidad que tiene el equipo, creo que la refleja mucho más Bocellour. Si bien recién el viernes se confirmará el equipo titular, el posible once albiverde sería con José Luis Amonal en la puerta, cuatro hombres en el fondo con Jerez, Cristóbal Vergara, Luis Casanova y Diego Cayupil, dos en labores de contención, Matías Riquero y Rubén Cepeda, Guillermo Auchel, La Creación y tres hombres en el ataque, Alfredo Ábalos, Matías Donoso y Kevin Harvotel. Este sábado Temuco cumple 137 años desde su fundación. Los turistas y temuquenses valoran el desarrollo de una ciudad que ha crecido de manera exponencial. A pesar de ello, los habitantes de la capital de la Araucanía señalan que aún existen tareas pendientes para que Temuco se convierta en una de las ciudadanas más importantes de nuestro país. Lo que piensan los temuquenses de su ciudad lo conocemos a continuación. Este fin de semana Temuco celebra un nuevo año de existencia. Un 24 de febrero, pero de 1881, Manuel Recavarren instala en lo que es hoy el destacamento Tucapel, la primera unidad militar que posteriormente da inicio al nacimiento de Temuco como ciudad. En más de 130 años de existencia, la capital de la Araucanía ha crecido de manera exponencial. Hoy los edificios se levantan en calles donde el comercio es el protagonista. Temuquenses se valoran el presente de una ciudad cercana y que los turistas se la consideran limpia. Lo que he recorrido lo he visto limpio, lo he visto ordenado todo, las calles todo, la gente anda tranquila, todo. Me ha gustado, ha debido de todo eso, por eso, pero como digo, voy a quedar con gusto a poco, voy a regresar nuevamente. Temuco ha crecido mucho, en todo sentido. Yo estuve haciendo clases aquí en Temuco después de titularme, 46 años, y vi inmensamente progresar a Temuco en todo sentido. Veo una ciudad cercana que se puede encontrar al servicio. El único problema son las distancias, encuentro yo, que por ejemplo, a alguien que no conoce muy bien aquí, como que le cuesta encontrar lugares así. A las 11 de la mañana de este sábado se inicia el gran show con el que Temuco celebrará un nuevo año de existencia. La isla Cautín será el lugar donde, posteriormente, a eso de las 20, 30 horas, diversos artistas se pondrán broche de oro a la celebración de un nuevo aniversario de la capital regional. Ciudad que, según sus habitantes, tiene varias tareas pendientes para llegar a ser parte de las grandes ciudades de nuestro país. Falta más limpieza en algunos sectores. Por lo menos aquí en la plaza, falta entretención para los turistas, que a veces me preguntan qué Temuco que tiene, yo los mando al portal. Falta como, por ejemplo, que haya una parte como una oficina de turismo en cada de las plazas que hay, que para uno no estar preguntando, como que esta es la información más cercana. Movilización pública, que permita llegar a los puntos de, como es el centro de la ciudad, en otros medios que son públicos. Ya hay algunos proyectos de hacer un metro en Temuco. Esas son realidades que tenemos que empezar a asumirlas. Que nos creemos más situaciones de turismo dentro de nuestra ciudad. Poder tener algún desarrollo que le permita a nuestros pasajeros, que somos de paso, se establezcan aquí. Y eso es a través del turismo. Peticiones que comparte la máxima autoridad comunal, que para los próximos años proyecta mejorar la cara de la ciudad, lo relacionado a conectividad y dar solución definitiva al problema de los residuos sólidos domiciliarios. Tenemos muchos desafíos con la conectividad, el tema del medio ambiente, el tema de los residuos sólidos, también el reciclaje y muchos otros aspectos que dicen relación con la vida cotidiana de una comunidad tan grande como la nuestra. Se requiere, por ejemplo, tan simple como terminar el famoso tercer puente, que durante cuatro años no fuimos capaces de sacar, pero ahora sí esto debe terminarse lo antes posible. Y ya estamos también planteando el cuarto puente que debe tener la ciudad de Temuco para poder seguir creciendo y proyectándose al futuro con la vecina comuna de Padre Las Casas. Miguel Mateos, los Vázquez y María José Quintanilla serán algunos de los artistas que la tarde de este sábado celebrarán junto a los habitantes de Temuco un nuevo aniversario de una ciudad que en sus 137 años de existencia, a pesar de tener desafíos pendientes, es reconocida a nivel nacional como una de las capitales regionales más atractivas para visitar. Hacemos un alto en Ufro Noticias, espérenos y estamos con más detalles de las informaciones. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos Tradición y Cambio. Somos Universidad de la Frontera. En la Araucanía, cientos de personas luchan a diario contra la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, dolencia que tiene un alto costo económico y familiar para las personas que la padecen. Lo anterior los ha motivado a llevar adelante otra batalla en la que esperan incorporar a estas enfermedades en el Plan AUGE o la ley Ricarte Soto, pudiendo de esta forma ayudar a costear un tratamiento que bordea los 400 mil pesos mensuales. Es una enfermedad que tiene un costo bastante elevado, que yo no lo podría pagar, que afortunadamente el hospital a mí me financia un porcentaje de la inyección. Hago un llamado a las autoridades, por favor. No es una enfermedad que se vea, que ustedes la vean que yo la tengo, o que las otras personas que están en la fundación que la tienen, nosotros la tenemos por dentro. Es una enfermedad que a nosotros como personas nos desgasta demasiado. No solamente a nosotros, sino que a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestra madre, en mi caso. Así que hago un llamado a las autoridades, por favor, que esta patología ingrese, por favor, a la ley Ricarte Soto. Este es el llamado que realizan todos los afectados por la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn en la Araucanía y el país. En esta misma situación se encuentra Claudia Villanueva, profesora que hace un año se enteró que padecía colitis ulcerosa crónica, una enfermedad gástrica que produce muchos dolores y que tiene un alto costo para la persona que lo padece y su familia. Graficar así de manera macro es un dolor a nivel estomacal, inflamación en el abdomen, dolor al caminar, dolor al costado, ganas de ir al baño, dolor de cabeza. Bueno, es una enfermedad que en realidad afecta no solamente a la persona que la padece en mi caso, sino que también a mi entorno familiar, tanto en la parte anímica como en la parte económica. Los problemas que sufren estas personas producto de la enfermedad se suma al alto costo del tratamiento que abordea los 400.000 pesos mensuales y que tienen a diversas agrupaciones y médicos en una lucha para que sea incluido la ley Ricarte Soto y de esa manera abaratar los costos. Bueno, estamos luchando hace muchos años para que esta ley ingrese a la UGE y que tenga, por lo tanto, financiamiento de los medicamentos. El Crohn ya ingresó a la UGE, pero en casos limitados, casos muy graves, casos con fístulas anorrectales de difícil tratamiento. Pero esos son, en número de casos, es muy inferior a los potenciales pacientes que necesitan biológicos y que son portadores de colitis ulcerosa. Quienes padecen el mal de Crohn y la colitis ulcerosa cuentan con la Fundación Carlos Quintana, agrupación que los apoya y entrega herramientas para sobrellevar la enfermedad y salir adelante a la espera de una decisión por parte de las autoridades. Estamos acá para orientar y apoyar principalmente a todos los pacientes que están desorientados con la enfermedad en sí y nosotros nos encargamos de encaminarlos para que ellos puedan tener un diagnóstico precoz. Esa es la misión nuestra, apoyar y contener, porque la persona, la mayoría, sufre de depresiones y se encierra en sus casas porque no quieren salir a dar lástima, porque ya están perdiendo hasta su trabajo por el tema de nuestra enfermedad, porque nadie va a querer una persona enferma en casa y menos en un trabajo. Las personas que se quieran informar sobre estas enfermedades lo pueden hacer asistiendo a las reuniones que se realizan el segundo sábado de cada mes en el Hospital Hernán Enrique Saravena, de Temuco. El Ministerio de Salud decidió adelantar la campaña de vacunación contra la influenza. A partir del 7 de marzo comenzará a entregarse las dosis para adultos mayores y personas que trabajen en el ámbito de la salud. Una semana después será el turno de los grupos vulnerables. Detalles de esta y otras noticias en el siguiente resumen. El Tribunal de Juicio Iral en lo penal de Temuco decidió mantener las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a Luis Sergio Tralcal Quidel y Juan II Tralcal Quidel, imputados por el Ministerio Público junto a otros nueve comuneros mapuche como autores del delito terrorista de incendio con resultado de muerte que dejó fallecidos al matrimonio Luxinger Macay. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, previo al segundo juicio que se inicia este lunes, la justicia no dio lugar a la solicitud de la defensa de los comuneros por considerar que no han variado las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de decretar las medidas cautelares en enero pasado, por lo que los acusados, a excepción de la Machi Lincolnao, están con la prohibición de salir de su domicilio, mientras que la autoridad ancestral debe cumplir la medida de arraigo nacional. Un nuevo asalto afectó la madrugada de este jueves al recién inaugurado Mall Easton de Temuco. Según detallaron desde la administración de este lugar, a eso de las 12 de la madrugada, un grupo de sujetos ingresó al lugar bajo el método del alunizaje. El personal de seguridad activó el protocolo de emergencia, logrando que los delincuentes se retiraran del recinto en pocos minutos, alcanzando solo a sustraer algunos productos de una de las tiendas. Carabineros junto a la empresa acordaron una serie de medidas para reforzar la seguridad, entre las que se encuentra mayor frecuencia de rondas de vigilancia en el sector Pueblo Nuevo, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo. Autoridades de salud decidieron adelantar el inicio de la campaña contra la influenza. Será el próximo 7 de marzo, cuando se inicie la vacunación para adultos mayores y aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud. Para posteriormente, el 14 del mismo mes, extender la vacuna a los grupos de riesgo, entre ellos embarazadas, a partir de la decimotercera semana de gestación, niños y niñas, entre los seis meses de vida y seis años, trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdo, además de personas que sufran enfermedades crónicas. Desde el Ministerio de Salud señalaron que ya se han conseguido 4.200.000 dosis que combaten las cepas H1N1 y H3N2, que ya están generando problemas en el hemisferio norte. Diversos eventos gratuitos se desarrollarán en la Araucanía durante este fin de semana. Américo, Miguel Mateos y Joe Vasconcelos serán algunos de los artistas que animarán las actividades con las que comienza a despedirse el verano. Algunos de los panoramas para los próximos días los revisamos en el siguiente informe. El próximo lunes en el Estadio Municipal Anfa de Gorbea, con la presentación del destacado cantante Nacional Américo, se desarrollará el cierre de la fiesta del Avellano y el Maki, actividad que será totalmente gratuita para los asistentes y que se realizará luego de ser suspendida la semana pasada. El evento musical iniciará sus funciones a contar de las 21 horas. Será en el sector LICAM de la comuna de Teodoro Smith que se realizará la primera versión del Festival Gastronómico Río Tolten, evento que contará con gastronomía y artesanía típica del lugar, además de un desfile de botes alegóricos en el cauce del río Tolten. El evento será gratuito y contará con un cierre musical a partir de las 18 horas del próximo 23 de febrero. Caragüe será la capital de la papa durante este fin de semana, cuando se desarrolle la versión número 20 de la Feria de la Papa en la comuna. Desde el 23 de febrero hasta el 25 del mismo mes podrán disfrutar de diversas actividades en torno al tubérculo, como por ejemplo el pastel de papas más grande del mundo, que se realizará el próximo domingo a contar de las 11 de la mañana. En tanto, el día sábado a partir de las 21 horas se llevará a cabo el show musical de aniversario que contará con la presencia de Joe Vasconcelos y el grupo Hechizo. A contar del mediodía en el sector Parque Isla Cautil, los temuqueses podrán ser parte de los nuevos festejos de aniversario de la comuna. En la mañana los más pequeños tendrán el show del perro chocolo, mientras que desde las 20-30 horas los más grandes podrán disfrutar del evento principal, que contará con artistas destacados a nivel nacional como María José Quintanilla y Los Vázquez, en una actividad que será gratuita para todos los asistentes. Bueno, ya esta gran oportunidad de artistas en la región se suman Los Ángeles Negros, que después de 48 años vuelven a Temuco, se presentan el viernes gratis con la entrada al casino, y el sábado también a las 23 horas Natalino, gratis con la entrada al centro de entretención. Momento de revisar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Momento de revisar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Momento de revisar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y recuerden www.ufromedios.cl Por su sintonía, muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias.